¡Ay! ¡Lucero de mis cariños! Aquí te voy a esperar como quedamos Si anoche no pudo ser, hoy si nos vamos A vivir en el edén que imaginamos Disfrutando del querer como quedamos Aquí voy a dibujar como quedamos Mi nombre es sobre tu piel con estas manos Que ya piden de su miel y es mi reclamo Que tendrás que serme fiel como quedamos Y ya quedamos Que nos amamos Que nos deseamos ¡Ay! Ya quedamos Aquí voy a proclamar que ya quedamos Que si nos vamos a unir porque pensamos Compartir el porvenir y nos besamos En señal de convivir como quedamos Aquí vamos a iniciar lo que quedamos El tiempo de conjuntar que ambos deseamos Y no te voy a fallar porque te amo Conmigo puedes contar como quedamos Y ya quedamos Que nos amamos Que nos deseamos ¡Ay! Ya quedamos Ya quedamos